Héctor el Bambino, Tony Dax, lo anormal Llego a tu lado, rozando piel con piel Hasta llevarte a la cama y saciarte de placer Luego al tocarnos con ganas, suspiras junto a mi Y así te voy complaciendo Apriétala, apriétame, estrujala, estrujame Cuéntate más Apriétala ya, estrujala ya, estrujame ya Cuéntate más Suave con golele, no me rote con infelotele Va a hacer que todo lo canto vuele, cantamos ele Dile a tu novio que no se le, y si tiene miedo que la pene Ella te ataca, dale con laca, con los anormales te pasas con la maca Me cobra taca, tira tu saca, loco boquillaje y azotarte la placa Apriétala, apriétame, estrujala, estrujame Cuéntate más Cuéntate más Vale con la cata que llegó el famoso Apriétala ya, estrujala ya, estrujame ya Cuéntate más Apriétala, apriétame, estrujala, estrujame Por tanto en bar, hay esto en la casa que llegó el raposo, apriétate allá, estúbala allá, estúbala allá, por tanto en bar. DJ Urba, Monserrate, Los Anormales, Héctor el Bambino. DJ Urba, Monserrate, Los Anormales, Héctor el Bambino. DJ Urba, Monserrate.